Música Sencia al perdirse un regalo de cumpleaños Entonces yo te hice esta canción como tu presente Para toda la vida que Dios te conceda tus anhelos Que te regale un esposo que ame a Dios Sobre todas las cosas y hacia el segundo lugar Aunque salgan a tus hijos en tercer lugar De ser muy merecidos Que nunca les va de nada Mi vida eterna en esa gloria Mi vida eterna en esa gloria Música Sencia al perdirse un regalo de cumpleaños Entonces yo te hice esta canción como tu presente Para toda la vida que Dios te conceda tus anhelos Que te regale un esposo que ame a Dios Sobre todas las cosas y hacia el segundo lugar Aunque salgan a tus hijos en tercer lugar Que sean muy merecidos Que nunca les va de nada Mi vida eterna en esa gloria Mi vida eterna en esa gloria Música 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 Música